¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, bienvenidos a vez más a mi canal, Cognitor 2. Y pues en esta ocasión, como ya vieron el título, es otro haul. Este vendría siendo nuestro segundo haul en el canal. Y pues bueno, les quiero mostrar lo que es algunos paquetitos que compré y algunas otras chicharitas que igual aquí tengo. Espero que les guste. Y bueno, en el anterior haul no sé si se dieron cuenta, pero casi todo, creo que en el día todo fue como de matel. Pero esta vez no, esta vez traigo más variado. Espero que les guste y pues quédense en todo el video para que van qué es lo que compren. Y pues bueno, se han de preguntar por qué estoy en pijama. O a lo mejor unos no se lo pregunten, pero bueno, es porque realmente esta tarde me llegó un paquete que es el que les comento el más grande. Y la verdad lo quiero abrir y tengo muchísimas ganas de ya ver qué me llegó. Y pues por eso decidí hacerlo ahorita para que ustedes vean el video mañana en la tarde. Así que pues vamos a comenzar. Y bueno, también es porque hoy me dio la tarea de ir a un tianguis y comprar unas cositas que encontré y pues tal vez se las quería mostrar y pues no me ganaba la ilusión de dárselo a enseñar. Y bueno, lo primero que encontré fue esta lapicera de Monster High. Como se dan cuenta, traía a Draculaura, a Frankenstein, a Operetta. Me gustó mucho, pero ya saben que yo soy mi fan de Monster High. Y además me costó muy barato, me costó cinco pesos. Y pues nada, también compré lo que es esta mini Sasha. Compré esta mini Sasha. Como pueden ver está muy bonita. A mí me gusta demasiado y creo que es mi primer Sasha que voy a tener. Bueno, en tamaño chiquito y también en tamaño grande pues aún no tengo. Pero la verdad no sé en qué precio anden. No conozco muy bien de los precios de Bratz. Pero esta me costó 30 pesos. Entonces no sé, ustedes díganme en los comentarios si fue buena compra o pues no fue buena compra. También compré otra Bratz Baby. Aquí está. Está muy bonita. Siempre me han llevado la atención. Tengo a Chloe igual de Bratz Baby y esa me gusta mucho. Se me hace muy tierna. Y pues nada, también ahí mismo compré lo que es otra muñequita. Todo es casi Bratz. Compré lo que es esta última Bratz. Se pueden dar cuenta que igual es chiquita. Y esta no me costó más que 20 pesos. Ya no os les conté, pero esta igual me costó 20 pesos. Y pues bueno, eso fue lo que compré en el Tiangues porque fue lo único que encontré que más me gustara porque no había como que mucha variedad. Había variedad en cuanto a cabash bash y cosas así, pero pues eso no lo compré. Y bueno, vamos a continuar con lo demás. Ay, sí, sí, ya lo que se me estaba pasando es que traigo mi broche de Ginny Fire de Monster High. ¿Les gusta? Y bueno, hace tiempo igual me habían comentado tanto en Instagram igual en los comentarios en YouTube. Me pusieron que si les podía decir en dónde compraba las cosas y así. Entonces les voy a ir diciendo los que compré en línea, con quién lo compro y pues por qué compro ahí. Pero bueno, primero me preguntaron que en dónde compré los accesorios de... ¿Se acuerdan de Monster High? Los de Chloe Dews y el chalequito de igual de Cleo. Y eso, bueno, eso lo compré en una página que se llama Carly Toys. Entonces ahorita les voy a dejar la captura para que ustedes puedan ver y comprar igual sus cositas. Ajá, y como les comenté, es una página en Facebook. Esa chica tiene un puesto en balderas. Trae lo que es, puedes conseguir tus accesorios, tus muñecas o lo que desees de Monster High o incluso de cualquier otra muñeca. Y si ella no lo tiene, igual le puedes decir que si te podría hacer favor y ella te los consigue, claro, con una pequeña comisión. Pero la chica es muy accesible, es muy buena onda y además te entrega los paquetes en muy buen estado. Te hace unos muy buenos envíos. La verdad la recomiendo muchísimo. Y pues bueno, vamos a continuar. Otros accesorios que compré igual en línea. Este fue en un grupo de Rainbow High. Fue este top de Ruby. Y esta gorra de River. Bueno, este luego van a ver igual para qué. Si me siguen en Instagram, ahí van a saber para qué voy a ocupar eso. Así que pues bueno, continuemos con el haul. Bueno, antes les muestro el top. Como podemos ver es un pequeño top. Tiene tres colores, que es el blanco, el rojo y el negro. Y tiene muy buena vista. Y además en frente tiene como un tipo de diseño de sierra. En cuanto a la gorra de River, como podemos ver es negra. Y sobre encima tiene lo que es el signo del dólar en tono azul con verde. Y así está como se ve. Bueno, vamos a continuar. Y bueno, la otra que tengo es esta. Que es una LOL. Y bueno, a decir verdad, yo de esta no tengo ninguna. Es la primera que tengo. Y bueno, la primera que yo también compro. También algo que no sé si esté bien o estuvo cara en el precio en que la compré. Según yo recuerdo, estaban muy caras. Y yo la vi en 300 pesos y está muy barata. Y me la llevo. Y me la traje. Porque recuerdo que cuando recién llegaron las LOL aquí. E incluso estaban hasta en vitrine y todo eso. Porque estaban justamente caras. Pero no sé. Ustedes dejan en los comentarios si estoy bien o estoy mal. O realmente este es el precio de verdad de estas LOL. A mí se me hizo la verdad muy barato. Y muy pronto les estaré dejando el review de esta. Para que la abramos juntos, ¿va? Pero bueno, a simple vista aquí está. Como podemos ver esta es una LOL Remix Hairfly. Y está muy bonita. Bueno, me llama mucho la atención la caja. Y también tengo muchas ganas de abrirla. Y ver cómo vienen los accesorios. Porque he visto muchos reviews y están muy padres. Así que bueno, vamos a continuar. Y próximamente les estaré dejando un video. Bueno, este paquete que tengo aquí. Cabe mencionar que ya me llegó hace como una semana más o menos. Sin embargo, apenas lo voy a abrir ahorita con ustedes. Entonces, esta es una Monster Hack. Igual encargué por un grupo de Facebook. Les recomiendo que si van a encargar por Facebook en algún grupo con alguna persona que esté vendiendo. Chequen que tenga referencias para que así les lleguen sus paquetes seguros. Pero que también las referencias sean confiables. Porque hay veces en las que igual las referencias son fáciles. Así que chequen bien. O si tienen la posibilidad, igual pregunten en los grupos. No se aferen a solo una posibilidad. Porque también si buscan algo, en los grupos lo encuentran. Así que pues bueno, ustedes vean y como les digo, simplemente tengan precaución. Para que no haya posibles estafas. Así que pues tengan muchas precauciones. Porque no me gustaría que las estafaran, ¿ok? Y bueno, continuando con esto. Así está como me llegó esta muñeca. Es una Claudine. De Downs of the Dance. Esta ya la tengo. Pero la quería tener en caja. Porque la tenía fuera de caja. Y esta la quiero principalmente para guardarla ya como tal. Porque como les comenté en el anterior haul. A mí me gusta, cuando me gusta una muñeca. Me gusta tenerla dos veces mínimo. Una que es pues fuera de su empaque. Y otra pues ya guardarla así nada más. Como tal empaque. Y bueno, realmente no es porque no tenga. Porque ya tenga yo todas las muñecas. Monster High o así. Simplemente la compré. Porque es como a todos. Cuando nos gusta algo. Queremos tenerlo las más veces posibles que puedan ser. Entonces es por eso que la compré. Porque además la que ya tengo. Está un poco despintada ya de su labio. Entonces pues dije. Bueno, me llevo esta. Y sé que en algún futuro la voy a volver a abrir. Bueno, y pues realmente esta muñeca está muy bonita. La verdad me gusta demasiado. Recuerdo que cuando era pequeña. Y la veía en lo que era Walmart o en Aurera. Me emocionaba mucho porque. O sea, ver su cabello neón. Para mí era muy icónico. Porque en ese tiempo no era como que vieras mucho esas cosas. O que vieras. Es más, no veías ninguna muñeca de este tipo de Monster High. No veías ni casi de colores sus cabellos. Y si los voy a hacer era como de que cabello rosa. Cabello amarillo. Y ya máximo esos eran esos colores. Y siento que esta fue una muñeca muy icónica. Ella y Laguna. Laguna no la tengo. Pero Laguna siento que igual era muy icónico. Por el peinado que traía era algo muy salido de lo normal. Algo muy fuera del confort. Algo muy cool. Claro, me refiero a la Laguna de esta misma colección. Que es la de Dawn of the Dance. La verdad estaba muy icónica. Y pues a mí me gustaba mucho lo que era esta Claudine. Les digo, o sea, literal todo el tono verde se veía muy increíble. En ella cuando habíamos visto tan solo personajes monstruos. Y luego con colores muy llamativos. Colores en este caso neones. O sea, sí se veía muy, muy cool. Más bien, sí sigue viendo muy cool. Y de hecho hubo un tiempo en el grupo de Facebook. Que encontraba mucho como que decían que estaba muy fea. Que los colores no combinaban y así. Pero pues a mí no me siguió cambiando de parecer. A mí siguió pareciendo igual hermosa. Y yo ahorita ya veo más. Que igual dicen que está muy bonita. Y que igual la buscan, ¿no? Así. Y pues la verdad sí está muy cool. A mí me gusta demasiado. O sea, si ustedes tienen la oportunidad o ya la tienen. Sabrán que pues sí es. Está muy bonita. Y si no la tienen. No se arrepentirán si la llegan a comprar. Está muy bonita la verdad. Además tiene muchos detalles en lo que es su caja. En lo que es su vestuario. En todos sus accesorios. Y pues sí, está muy cool. Ahorita se las voy a enseñar un poco más de cerca. Nada más les quito lo que es el Nailo. Y se los voy a enseñar bien. Bueno, ya me lo terminamos. Venía muy bien envuelta, la verdad. Y eso se agradece. Ay, no es que la verdad es que está muy bonita. O sea, es como si tienes de nuevo la primera vez. Como por primera vez. Está muy cool. La verdad se las recomiendo mucho esta muñeca. Ay, me gusta demasiado. Pues desde chiquita siempre me gustó mucho. Hasta la fecha me sigue gustando. Es así como lo que les comenté con el anterior Frankie. Que vimos en el haul anterior. Así me sucede igual con esta. Está muy bonita. Me gusta demasiado. Además siento que su caja tiene demasiados detalles. Su ropa, todo y ya. Y hasta me dieron ganas de abrirla. ¿Ustedes qué dicen? ¿La abrimos o no la abrimos? Bueno, si es que quieren que la abramos. Pues déjenme en los comentarios. Y vemos y me animo a abrirla. Para que así les haga un nuevo review, ¿va? Ay, no es que la verdad está muy cool. No sé ustedes, pero a mí me gusta demasiado. Y pues es que, o sea, siento que aunque el verde es un verde muy escandaloso. Porque es un verde neón. Sí combina bien con ella. O sea, con su tipo de piel. Combina muy bien con lo que es toda ella. Siento que es mucho su personalidad. Y pues nada, vamos a continuar. Porque si no, yo me voy a quedar aquí todo el tiempo hablando puras maravillas de ella. Ahora vamos con este paquete que es el que más me emociona. Como pueden ver está muy grande. Trae cuatro muñecas, no me equivoco. Y es el que más estaba esperando. Así que pues vamos a verlo juntos. Y pues bueno. Y bueno, se han de preguntar qué trae realmente esta caja que tanto de ilusión me hacía. De hecho en Instagram, si no me siguen, pues síganme. Ahí les respondo a todos. Y trato de igual a subir las preguntas que se refieren. Y en mis videos trato igual de pues responder lo más que pueda. Y bueno, me estaban diciendo que por qué ya no quería reembujar. Y que si ya me había olvidado de ella. Y que por qué ya no hacía videos acerca de ella. Pero no, no me he olvidado de ellas. De hecho, por eso estoy muy emocionada. Porque en este pedido es donde van a llegar unas Rainbow High. Que obviamente va a haber review más adelante. Y ya saben que aquí se las voy a traer. Y bueno, de hecho si se dan cuenta. Allá arriba tengo lo que son a mis Rainbow High. Y sí, también ahí está la Barbie Extra. De hecho, igual me preguntaron que si no la había hecho aún en review. O que cuándo lo iba a hacer. Pero no, aún no la he abierto. Es que la verdad no he tenido tiempo. Por si igual a pena les estoy subiendo el haul. De hecho, si no me hubiese llegado el paquete. Y no hubiera tenido tantas ganas. Me se lo estaría haciendo. Es que he estado un poco ocupada. Pero les juro que no pasa de esta semana. O de la otra. Pero ya les voy a subir el review muy pronto de Barbie Extra. Y pues igual de los que vienen aquí. Y de todo lo que vimos. Bueno, entonces seguimos continuando. Ajá, y les comentaba. Realmente no es que ya no quiera Rainbow High. Al contrario, Rainbow High me gusta mucho. Y pues si no, este yo traigo algunos. Así que espero que les guste. Y pues bueno, vamos a terminar de sacar esto. Y les voy a mostrar. Y bueno chicos, ya le quite todo lo que es el papel que traía encima. Como pueden ver, es una caja de Walmart. Así que vamos a proceder a abrirla. Para que ya les muestre que es lo que traía esto. Y aquí está. Bueno, espero que realmente les guste. Porque pues la ley va a haber review. Bueno, aquí está la caja. Así que pues primero vamos a sacar. Como les comentaba hace rato, yo no tenía ninguna LOL. Y compré una LOL ONG. Así que vamos a ver qué tal nos sorprende. Si está muy cool. La verdad ahorita que estoy viendo el empaque está muy bonito. Me gustó demasiado. Siento como esa sensación que sentí la primera vez con Bella. Bueno, en mi Instagram stories. Ahí les dejé eso de cómo es que sentí con el Villa Bella. Me sorprendió demasiado. Ay, está muy bonita. Yo creo que este review lo voy a hacer antes. No sé, yo creo que antes de esta semana. Bueno, en esta semana les voy a subir este review, ¿va? Y pues bueno, esta es una LOL ONG Camp Cutie. Y pues si se dan cuenta, vine con su hermanita. Así que pues. Estoy muy emocionada. Yo creo que la voy a abrir en estos días para subirles el review antes de que termine la semana. Así que estén pendientes en el canal porque va a estar lo que es este review. El de la muñeca LOL igual que compré la de Remix. Y la Barbie extra. Así que estén pendientes en el canal porque va a ver más contenido. Y pues bueno, esta la vamos a poner de este lado. Ahí está muy bonita. Me gusta mucho el empaque. Bueno, es que les digo que es mi primer LOL. Entonces sí quedé muy sorprendida. Y bueno, es que en México estas no son como que realmente que las va mucho. Es como de que son realmente las ve si acaso en Walmart. Pero están más los que son las bolitas. Y como en este caso las cuadraditas. Pero también es como de que voy y no ponga atención a eso porque nunca me llamaron atención. Pero yo creo que si esta me gusta mucho van a estar viendo más contenido de LOL. Y pues bueno, ahorita aquí tenemos una Rainbow High. Que es River. Así que lo vamos a sacar. Del empaque. Este es el primer chico que sacan en Rainbow High me parece. Sí, porque estamos apenas en la segunda serie y no han sacado ahorita la tercera. Este me gustó demasiado. De hecho ven que la gorra que compré igual era de este mismo muñeco. Pero no la compré necesariamente para este. La compré porque quiero comprar a Karma más adelante. Y como se dan cuenta en el Last Word Karma tiene gorra. Bueno, en el primer prototipo. Entonces quiero ponerle esa gorra para que haga un placer todo lo que es su outfit. Bueno, como se dan cuenta viene muy bien protegido. Así que ahora vamos a verlo juntos y vamos a ver que tal está en persona. Bueno, para empezar la caja viene como más en tonalidad azul. Casi toda. Ay, está muy bonita. A ustedes no les gusta, vean. Tiene una cara muy bonita. Siento que las pestañas igual le dan mucha vista. Se ve muy cool, la verdad se ve muy cool. Me gustó demasiado su outfit. Ay, está muy bonito, la verdad sí. Les gustaría... Bueno, al video igual les voy a estar subiendo el review. Así que igual estén pendientes de estar aquí. Aquí dice que se llama River Kendall. Así que... La verdad estoy muy sorprendida. Rainbow High siempre me deja muy sorprendida. Siento que cada personaje está muy bonito y tiene algo muy propio de ellos. Y pues nada, se los dejo aquí para que me lo vean. Y bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Les gusta este personaje? ¿Les gusta el... Bueno, el muñeco? Bueno, en segundo lugar tenemos aquí a... Crystal. Bueno, no se distingue, pero aquí nos puso que es Crystal. Así que la voy a sacar a ese empaque y vemos, ¿va? Y bueno, chicos, aquí tenemos a la otra. Así que igual vamos a sacarlo. Bueno, sacarla. ¿Ustedes cuál creen qué? Bueno, una pista es igual de la segunda serie. Ay, está muy cool. Ahorita que ya más vi los zapatos, está muy cool. Igual su segundo outfit está muy bonito. Ella es Crystal. Soy muy bonita en persona. La verdad, no les voy a ser honesta. En fotos la veía. Yo siempre dije, no, esta va a ser la última que voy a pedir de la segunda serie. Y hasta de las primeras, ¿no? Va a ser la última en pedir de las muñecas. Porque la verdad no me llamaba la atención. Siento que como que no se resaltaban los colores de su ropa y así. Pero ahorita que la estoy viendo en persona, se los juro que está muy bonita. Se ve diferente a cómo hacen las fotos y a cómo la sacan. Me gustó demasiado. Está muy cool. Así que igual estaríamos pronto viendo su review de ella. Y pues sí. Solo les digo que no se dejen guiar por las fotos. Porque en persona está muy cool. Se ve muy bonita. Y los colores sí le resaltan de verdad. Así que vamos a continuar con la siguiente. Y pues bueno, esta la ponemos aquí a un lado. Y bueno, por último tenemos a esta. Esta la verdad he tenido muchas ganas de comprarla. Pero a veces cuando ya la voy a comprar ya no tienen. Lo que era esta y Vela. Vela fue la primera que siempre quise tener. Y por eso fue la primera que compré. Porque la vi y como que casi no me llamó la atención en Bojá. Y ya cuando la tuve es como de que... Y vi los capítulos. Fue como de las necesito. Y esta muñeca es la que siempre quise tener. Pero por más que buscaba ya no estaba. Porque pues cuando yo compraba la pues ya era segunda serie. Entonces la primera ya no. Entonces quise buscarla. Pero pues no, no la encontraba por más que buscaba. O cuando veía publicaciones en las que la vendían. Resulta que ya estaban sold out. Ya estaban agotadas. Porque ya la habían terminado. Y pues como para comprarla de segunda mano. Yo quería tenerla primero lo que es en caja. Y pues bueno vamos a checar. ¿Ustedes qué personaje creen que sea? Déjenme en los comentarios y a ver si se adivinan. Realmente me gana mucho de emoción. Ay no, me siento muy contenta de verla. Porque les digo que siempre la quise tener. Y por fin la tengo en mis manos. Acá. Pues bueno, ahora vamos a verla. Ay no, es que está muy bonita. Está muy cool. Creo que... Ay no. Creo que hasta me dan ganas de abrirla ahorita mismo. Y hacerles el review. Ay no, no sé. ¿La abro o no la abro? Les juro que está muy bonita. Nada más sin una... Bueno, me ayudé con una pequeña manchita acá. Pero... Nada más sacándole la caja, la limpio bien. Pero ay no, está muy cool. Me la imaginaba muy diferente. De hecho, cuando al inicio no me gustaba y las vi a las fotos. Y ya, ay no, ¿cómo voy a querer esa? Pero ahorita que la estoy viendo, luego me empezó a gustar. Y ahorita que la tengo en persona. Está muy bonita. Bueno, ya. Sin hacerle tantas emoción, se las voy a mostrar. Ella es Jade. Y pues la verdad está muy cool. Me gustó demasiado. Como pueden ver, su gorro se ve muy neón. Ay no, se ve muy bonito. Se ve muy bonita también ella. Me gustó todo de ella. Siento que combina perfecto ese verde en todo. Ay bueno, está muy bonita. La verdad no sé si mereciste las ganas y la termina abriendo ahorita. O si me aguanto y la puedo abrir en estos días. Pero la verdad está muy cool. Ya veo por qué se estaba escaseando demasiado. Ay no, estoy muy contenta. Yo creo que si volviese a comprar ahorita personajes de nuevo, repetiría esta y lo que es Bella. Son las que más me han encantado hasta el momento. Pero ay no. Bueno, esto fue todo sobre el haul. Espero que realmente les haya gustado demasiado. Yo estoy súper contenta con, más que nada con esta adquisición. Siento que está muy cool y es la que siento que me faltaba más para complementar las que tengo. Que solo son cuatro. Pero bueno, ahorita ya complementamos más. Pero de todas creo que hasta el momento me gusta más lo que es esta y Bella. Pero bueno, nos estaremos viendo en próximos reviews. Espero que les haya gustado. Y bueno, aquí están las chicas Neon. Y nos estaremos viendo en próximos reviews y videos. Así que aquí las espero. Y pues bueno, muchas gracias por haber llegado hasta el final. Espero que les haya gustado. Y pues bueno, para que vean que realmente no me olvido de Rainbow High. Simplemente estaba esperando que me llegaran. Ya saben que a mí me hacen muy contenta estas muñecas. Así que jamás por la vida dejaría de comprarlas. Así que aquí, mientras en el canal van a seguir viendo lo que es contenido de Ale y lo que es de Rainbow High y Monster High. Es el contenido que más va a estar presente en este canal. Así que pues nos estaremos viendo en próximas revisiones. No se olviden de estar pendientes en el canal. Porque vamos a tener nuevo contenido que va a ser el de Log. Y esta. Porque pues bueno, así que les digo. Si me gusta mucho esto, van a estar viendo más seguido de esto. Porque pues voy a hacer lo posible por comprar más. Y bueno, sigo muy contenta con Rey y Jay. Así que nos vemos en un próximo video. Y yo voy a seguir apreciando a mi querida Jay. Bye. Bye. Bye.